Y esta noche tenemos con nosotros a la doctora Cheryl Álvarez con un tema particular y bueno que ella por supuesto es experta. Cheryl, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El tema es la primera presidenta de México. Así es, pues estamos a unos cuantos días de que ya la primera presidenta electa pues tome posesión este próximo martes, primero de octubre. ¿Esto qué significa para México? Porque muchas veces te hemos entrevistado sobre diversos temas que están relacionados con la posición de la mujer en la política, en los puestos de mando. Obviamente es una nueva historia que se va a escribir y también va a ser impactante para otras generaciones y para nosotras también. Así es, pues el hecho de que llegue una primera mujer a este cargo que es el más importante a nivel este federal y nacional, pues esto es muy relevante, ¿no? Va a impactar en la cultura, en que pues las mujeres también veamos y los hombres, ¿no? Todas las personas de forma más natural que las mujeres ocupen cargos de liderazgo y que también pues puedan visualizar a sí mismas ocupando otros cargos en otros ámbitos también de la participación política y pública. Y bueno, esperamos también repercuta en esta mayor inclusión que por supuesto no necesariamente se vincula a que, por ejemplo, avancen políticas para la igualdad y la no discriminación, pero definitivamente sí se esperaría que pues esta mirada, esta perspectiva que pueda tener una mujer al frente de este tipo de cargos, pues también represente esta inclusión en las políticas públicas. Oye, que llegue una mujer a la presidencia de México obviamente es singular porque antes que Estados Unidos tendremos una mujer presidenta en un país donde el machismo pues vive, es el día a día, en los casos de feminicidios. Como te comentaba anteriormente, hicimos varias entrevistas a la gente en general y hablábamos sobre lo que le pedirían a Claudia Sheinbaum y muchas mujeres dicen que le pedirían más seguridad hacia las mujeres. Ese es un gran tema, ¿no? La seguridad es un gran tema. Creo que todos los sectores de la sociedad lo demandan, ¿no? Es una gran necesidad que tenemos. Hemos visto cómo las violencias se han recrudecido, pero en el caso de la violencia contra las mujeres pues también en lugar de disminuir pues también ha ido en aumento, ¿no? La violencia contra las mujeres se considera también una pandemia por lo extendido que está en todo el mundo y México lamentablemente no es la excepción. Entonces definitivamente es una demanda muy legítima que tienen las mujeres y que pues hemos visto que pues no se han visto, por ejemplo, mejoras con las alertas de género, ¿no? En lo general hay estados o municipios que declaran alerta de género que se hacen estas acciones para tratar de contribuir a este problema, pero pues después vuelven a hacer la alerta de género, ¿no? No se resuelve este problema. Entonces sí se tiene que cuestionar este tipo de estrategias y pues implementar otras que puedan contribuir a este cambio pues también cultural y social. Oye, antes era muy importante que un estado proclamara una alerta de género, si es bien así, si no, corrígeme, por favor. Y ahora Baja California tiene al menos dos alertas de género, pero ¿están ahí en el limbo? Pareciera que las alertas de género ya no dan para otra cosa. Es muy complicado porque la alerta de género, bueno, creo que la gran mayoría de la población ni siquiera conoce de qué se trata, ¿no? Ni siquiera sabe que Baja California tiene alerta de género en este momento. Significa una mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y local, un presupuesto adicional para trabajar estas estrategias, esta coordinación, pero lamentablemente pues se dificulta el trabajo de coordinación, ¿no? Entre dependencias en el mismo nivel de gobierno y entre niveles de gobierno. Entonces sí se hacen reuniones, hay un sistema estatal, hay un sistema municipal, ¿no? Para atender y sancionar y dedicar la violencia, pero pues los resultados han sido tal vez no los que se esperan porque, bueno, realmente requiere bastante coordinación y pues también voluntad de todas las partes y de todos los sectores porque creo que también el gobierno no puede solo con un problema tan complejo, creo que sí, desde otros sectores también debemos de contribuir por una cultura de paz y de no violencia. ¿Qué significa para esta primera mujer, presidenta, que tantas mujeres, o sea, pierdan la vida y que, o sea, las políticas públicas que benefician el cuidado de las mujeres siguen igual, no ha pasado nada? ¿Sería como uno de los focos rojos de la próxima administración? Yo creo que sí tendría un peso especial, ¿no? ¿Qué va a ser por las mujeres? ¿Qué va a ser por la agenda de la igualdad, por las políticas públicas hacia las mujeres? Yo creo que sí es algo que vamos a prestar atención ya que, bueno, no es que tenga una mayor responsabilidad por ser mujer, pero sí hemos visto como una mayor inclusión, por ejemplo, de mujeres en los congresos incorporan otros temas que no habían sido prioridad, ¿no? Que son, pues también perspectivas o necesidades propias de las mujeres. Y en este caso, bueno, esta presidenta también trae, así como las diferentes propuestas que escuchamos en las campañas electorales, pues también, por ejemplo, la promoción de un sistema nacional de cuidados, que también es una gran área de oportunidad, ¿no? Todavía las mujeres tienen una sobrecarga de este trabajo y esto definitivamente, pues también, pues contribuiría al empoderamiento económico de las mujeres para que puedan salir de situaciones de violencia, porque esa es una gran necesidad también, ¿no? De que tengan mejores perspectivas para poder salir de los círculos de violencia. Hablas de un tema importantísimo que mucha gente ni siquiera tenemos en nuestra jerarquía de información, un sistema nacional de cuidados, porque la mujer, la hija más grande o la hija más chica o la que no tiene hijos o la mujer, siempre es la que tiene que cuidar y es una responsabilidad. Y también lo leí en INCO, en el Instituto Mexicano para la Competitividad, que hablaban sobre cuánto vale una hora de una mujer que cuida a alguien de su familia o quien no hace nada porque se queda en la casa. Es un cuidado también del hogar. Cuéntanos de eso. Es algo que es una de las grandes deudas que tenemos hacia las mujeres, ¿no? También, bueno, en la actual, bueno, por ya tomar posesión, presidente electa Cláudio Sheinbaum tiene una propuesta por ahí de dar una pensión a las mujeres que se pensionen por este trabajo, porque es un trabajo, ¿no? El trabajo doméstico y de cuidados definitivamente sostiene también la economía, no solamente las familias, sino el sistema social y económico. Entonces, pues sí, considero que se tienen que tomar estas medidas para retribuir a estas mujeres que están dedicando tanto tiempo a estos cuidados y que nos ayudan a sostener nuestras sociedades, pero también, pues que los hombres también asuman las responsabilidades que les corresponden con la familia. También que podamos trabajar en este cambio cultural que tiene que ver con los estereotipos y roles de género, donde todas las personas nos sintamos parte y contribuimos a nuestro bienestar de la familia y en nuestras comunidades. Y definitivamente tiene que ver con tener estas políticas públicas que contribuyan a los cuidados de las familias, no solamente de las infancias, sino personas adultas mayores, personas con discapacidad, con enfermedad que requieren cuidados. Doctora, por último, que también ya lo habíamos platicado anteriormente, ahora ya hay varios alcaldes en la ciudad, en Baja California, en estos municipios, que han tomado, que han mostrado su gabinete. Hablan de un gabinete con paridad de género. Eso obviamente representa algo. ¿Qué representa? Tú que eres la experta. Muy bien, bueno, pues desde recientemente, bueno, los últimos años se han ido probando una serie de reformas que han llevado a que, pues, se considere de mucha importancia en que todos los espacios de toma de decisiones estén equilibrados, ¿no?, con mitad de hombres, mitad de mujeres, esto es todos los gabinetes. En el caso de los ayuntamientos, ya habíamos tenido antes una reforma que involucra que, pues, no importa si queda electo un hombre o una mujer, el cabildo, que es, pues, el órgano de toma de decisiones, las y los regidores se integran de forma alternada por sexo. Entonces, ya habíamos tenido esto en años anteriores, de forma que los cabildos ya estaban integrados con paridad, pero ahora, pues, lo que se está avanzando es que los gabinetes, ¿no?, el equipo de trabajo de las alcaldesas y los alcaldes electos, así como de la gobernatura, por ejemplo, pues, también se establezca con paridad, ¿no? Esto ya está en nuestra Constitución, en el artículo 41, donde que ya no es una medida afirmativa, ya no es una, pues, algo opcional, ¿no?, debieran de integrar estos equipos de forma paritaria. Obviamente, pues, también hay que avanzar en términos de la calidad de la representación, no nada más que sean hombres y mujeres, sino, pues, personas competentes para ocupar sus encargos. O sea, no lo hacen, entre comillas, por buena onda. En este momento, bueno, hemos tenido que las actuales, las pasadas administraciones locales no han cumplido con este mandato y no ha habido responsabilidades por ello, ¿no? Entonces, no hay claridad de qué, a qué institución o qué órgano le toca sancionar, ¿no?, está en cumplimiento de la paridad en todo, pero se considera, pues, algo muy positivo que lo estén haciendo, digamos, ahorita que todavía no hay sanción por ello. Así como tuvimos un gabinete con el actual presidente, ¿no?, que ya va de salida, que no se integró de forma paritaria, pero se acercó, ¿no?, de una forma, este, por lo menos simbólica, ¿no? En términos simbólicos es muy importante, pero sí está establecido también por la ley. Doctora, un gusto siempre platicar contigo. Por favor, que sea más frecuente tu visita al estudio. Muchísimas gracias. Y, pues, lo mejor para nuestro país con esta primer presidenta. Eso esperemos, ¿no? Este, las circunstancias lo demandan. Gracias. Hacemos pausa comercial y regresamos.